Están diciendo, ahí el valor de X, sabiendo que BC es igual al arco CA, ¿no? Sabiendo que AB dice que vale 4X, ¿no? Ya. En este caso, estos arcos son iguales. Le voy a poner M y le voy a poner M, ¿no? Y vemos acá un ángulo exterior formado por una secante y una tangente. Ahora, para poder hallar el X viene a ser la semidiferencia de estos dos. En este caso sería 4X menos M sobre 2, ¿verdad? Ahora, 2 por X sería 2X, que es igual a 4X menos M. Este menos M pasa al otro lado, pasa con signo positivo y el 2X con signo negativo. Me quedaría así, ¿no? O sea, ¿qué M cuánto vale? 2X. O sea, este de acá cuánto vale? 2X. Pero se sabe que si nosotros sumamos todas las medidas de los arcos, ¿no saldría cuánto? Nos saldría 360. Pero la suma, ¿cuánto es ahí? 8X, ¿no? Es igual a 360. Y si despejamos X, ¿cuánto me sale? 45, ¿no?